Música Nosotros somos Marina Medina de 3º B y Jesús López de 3º A. Somos del taller Aeropuerto Inteligente, en el cual somos 26 alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. Y estamos con los profesores del ámbito tecnológico, que son José Luis Criado, Antonio Lagón y Eva Garruz. Nuestro taller se va a tratar sobre la robótica aplicada a los aeropuertos para ofrecer a los usuarios estar más cómodos. Consiste en mostrar las aplicaciones de la robótica hacia los aeropuertos modernos. Y el producto final va a ser en la evolución histórica tecnológica de los aeropuertos, de los robots. Y las simulaciones, mediante los robos educativos, hacia las tareas de los aeropuertos reales. Los materiales que vamos a utilizar son la pizarra digital para explicar la presentación y la hipografía. También hemos usado papel para meterme en el ambiente en el aula. Y hemos utilizado unos microchips y unos robos McQueen para las simulaciones. Nosotros vamos a ir vestidos de personal terrestre aéreo de los aeropuertos y los visitantes que vengan podrán ver unas presentaciones sobre la historia tecnológica del avance de los aeropuertos, una hipografía sobre qué hacen los robos de los aeropuertos. Y posteriormente nos llevaremos a otro lugar del aula, del taller de tecnología, a ver una simulación a escala sobre qué hacen los robos de los aeropuertos reales. Nosotros somos Jaime Javier y Carla García y vamos a presentar Andalucía en el Espacio. Somos un total de 29 alumnos mezclados entre los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO. Los profesores que están con nosotros en el taller son Lito, Lola y David. Nuestro tema se basa en la resolución de conflictos, solo que en vez de que transcurran aquí en la Tierra lo extrapolaremos al espacio. Como ha dicho Jaime, el tema se basa en resolver conflictos, ejercicios para resolver problemas y luego con los sentidos. El producto final es una experiencia y un aprendizaje sobre cómo resolver estos problemas. La mayoría del material son reciclados, pero también utilizaremos pinturas y logos. El look es libre, pero tiene que ser relacionado con aliens y el espacio. Lo que harán primero se laven una presentación con su cajud, lo que harán la prueba de los sentidos y por supuesto disfrutarán de la experiencia. Hola, nosotros somos Victoria Alba y Gabriel Olivero, somos del taller desde la Atalaya. Nuestros profesores son Pilar Villar, Luis Miguel Godoy y José Manuel Monclova. Y somos 24 alumnos, los formamos alumnos de 3º, 2º y 3º y 3º de la ESO. La cosa que fue que nuestra área encargada es el de la Atalaya. Y nuestra atalaya consiste en hacer un tour contando leyendas sobre las diferentes atalaya de Sevilla. Para los visitantes, tenemos un cajudo. Los materiales que vamos a utilizar son papel continuo, témpera, lápices y rotuladores. Y nos vamos a llevar especialmente un poco. Hola, somos Ariel Gañán y Lucía Castro. Y vamos a hablar sobre el ajedrez y una herramienta para unir alojo. Somos 23 alumnos de los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO. Y los profesores que coordinan el taller son Victoria Rodríguez, María José Torres y Lucía Villa Ceballos. Desde el Minarete de Giralda se contempla a Alfonso X, la ciudad de Sevilla que no abandonó nunca. En el taller vamos a realizar una obra de teatro sobre Alfonso X, el sabio y algunos juegos relacionados sobre la vida. De materiales vamos a utilizar papel continuo, colores, lápices, disfraces y cartulinas. Y los visitantes pueden ver la obra de teatro y luego podrán participar en los juegos del torneo de ajedrez de 1882. Y los actores van a llevar ropa medieval, solamente la mayoría porque también hay narradores y presentadores que van a ir neutros. Somos Eduardo Álvarez y Paula Parra y nuestro taller se llama La mirada que entorpeza el vuelo. Somos 28 alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. Y somos, nuestras profesoras se llaman Charo Blanca, Yara Ríos y María Naranjo. En este taller vamos a buscar en redes sociales una representación de mujeres andaluzas y desde ahí vamos a analizar los estereotipos que limitan su vuelo y sus actitudes creativas y emocionantes que lo impulsan. En este taller consiste en primer lugar que vamos a analizar perfiles de mujeres andaluzas en Instagram. En segundo lugar prepararemos un camus, después construiremos dos túneles a través de los que experimentan una experiencia estética y otra más emocional y creativa. Y por último un taller de fotografía a través de los túneles. El producto final consiste en una galería de fotos que contrasta un túnel con otro. Los materiales que vamos a utilizar son papel continuo, cámara de fotos, las redes sociales para buscar a esos perfiles de mujeres, un espejo, maquillaje y música y muchos más. El look que van a llevar, pues la cara lavada sin filtro y a continuación maquillaje con filtro. Y por último, las cosas que podrán ver la gente cuando vean nuestro taller, lo primero que harán es hacer un camus, después atravesarán los túneles y por último se harán las fotos. Hola, somos Andrés y Irene. Y os vamos a hablar sobre el taller, sobre nuestro taller que se llama la ruta de Washington Irving. Nuestro taller está compuesto por 28 alumnos de primeros, segundo y terceros de los. Bueno, nuestro taller básicamente consiste, primero os hablaremos sobre la ruta de Washington Irving que hizo por Europa y su país, Estados Unidos. Y también os diremos quién fue él, que principalmente fue un escritor. Y os vamos a hablar sobre todo también de la cultura que él visitó y la clase la decoraremos con las culturas de Europa hispano-musulman, sobre la Alhambra y muchas cosas más. Vale, los siguientes, los materiales, hemos usado cartulinas, papel continuo, hemos usado tablas, ordenadores y pintura negra. Bueno, y el look que vamos a llevar nosotros va a ser una camisa blanca con unos pantalones negros, también llevaremos como una pajarita o un pañuelo y llevaremos también una chichera de la época. Vale, vamos a empezar haciendo una presentación sobre Washington Irving y una presentadora que van a ir explicando quién fue y qué son las cosas que hizo. Y la clase está decorada en un ambiente en el que te explica y te puedes relacionar con el medio para que sepáis más o menos cómo era Washington Irving. Nosotros somos José Guerra y la Tierra del Colegio Heros, somos del grupo Mar de Olivos y Lolares Verdes. Tenemos 20 alumnos y nuestras profesoras son Paki, Josefina y Marisol. La tarea integrada está hecha para que se consiste en cómo se ve Andalucía desde el cielo y lo que han pensado es que desde el cielo se ve un mar de olivos y muchos Lolares Verdes. La tarea integrada se cocina, se crean sales de baño, todo con aceite para ver lo bueno que tiene el aceite. Se explica las malas hierbas y se hacen acuarelas. También se hace un mapa de España o un mapa de Andalucía con todos los olivos que hay. La tarea está relacionada con el tema de acción al aceite y a los olivos de Andalucía. Tenemos que ir vestidos o de verde o de blanco. El producto final son elaboración de rosquillas y pestiños, sales de baño, los mapas y unos pasatiempo. Cuando los alumnos vengan podrán llevarse una sal de baño, una rosquilla o pestiños con su receta correspondiente y unos pasatiempo. Hola, soy Laura Pajés y yo Adriana Tomás Aguilar y somos de segunda edad del taller Andalucía Juega y Puebla de Álvaro. Nosotros somos alumnos de primero a tercero de ESO y los profesores son Joaquín José Martínez, Israel Miguel Bou, Alberto Molina, Carlos Monago y José Luis Toscano. Nuestro taller consiste en el uso de los videojuegos para educar los valores y promover la educación coambiental y cultural de lo que hay. Vale, y el taller consiste en que vamos a enseñar a los alumnos juegos de ingeniería aeronáutica, ingeniería física y un poco de ingeniería en general. Después, los materiales que se van a tener utilizados para el taller van a ser, bueno, los principales, cartón, madera, plásticos, colores, cartulina y varios ordenadores y una casa de realidad virtual para utilizar todos los juegos que vamos a promover en ese taller. Y el look, por ahora, no lo tenemos pensado y elegante, como por así decirlo, ya que esto va a ser como una presentación. Y bueno, y ya para terminar lo que vamos a hacer para cuando visitemos nuestro taller, pues entraré y nos explicaremos, pues, de qué consiste, un poco de información general de lo que va a haber, más detallada y ya podréis experimentar todos los juegos que vamos a promover en el taller. Yo soy Carla y yo soy Sebastián y estamos en el taller, estamos en el aire. Está compuesto por 28 personas y los profesores que lo coordinan son Beren Baro, Victoria Trillo y Paco García. Esto es un taller de radio. Y vamos a hacer un informativo, un teatro y parte de historia. El producto final es un teatro y un informativo. Y cuando vayan a los visitantes vamos a poder disfrutar del teatro y del informativo. Yo soy Guillermo, de tercero B. Y yo soy Guillermo, de tercero B. Y en el día de hoy os vamos a presentar el proyecto Andalucía del Cielo, Meteorología. El taller es para el que hay 23 alumnos formados por el medio del segundo y del cielo de la ESO. Los profesores son Mercedes Sánchez, María Herrera y Jaime Yago. Los profesores de ellos son Elito Domínguez y José Luis Barroso. En este taller vamos a explicar la meteorología y los instrumentos para medir la temperatura con el termómetro, la presión atmosférica con el barómetro, la lluvia con el pluviómetro, el viento con el anemómetro y la humedad con el hidrómetro. En este taller se trata de aprender sobre la meteorología, también de decorar la clase con el tema y de hacer un primer resumen para la distribución, también vamos a construir cada máquina que sirve para medir la magnitud y ver cómo funciona una estación meteorológica de hoy antigua. El producto final será una aplicación a los demás grupos de los instrumentos investigados e información sobre las magnitudes meteorológicas de Andalucía. Los materiales de los linfarmos han sido pollos, caldeurina, globos, botellas de plástico, el documento de conservación y las otras estaciones meteorológicas. El último día los visitantes tendrán la oportunidad de asistir a las exposiciones y ver cómo se usan los instrumentos y las dos centrales, las dos estaciones meteorológicas. Yo soy René. Yo soy Álvaro y vamos a presentar nuestro taller que se llama El Vuelo de Siria. Somos 30 alumnos de entre el primero y tercero de ESO. Los profesores que coordinan con nosotros son Juan Manuel Torrado, Marina García Morcillo, Rocío Álvarez Cuenca y Kate. El objetivo del taller es explicar el gran impacto que ha tenido la cultura musulmana en Andalucía, ¿cómo nos trajo avances gastronómicos, médicos, musicales? Bueno, más o menos lo que vamos a hacer es interpretar gastronomía y danza. El taller va en torno a una figura llamada Ciriab, apodada El Mierno Negro en árabe. Vamos a realizar estas distintas estudiables, como ha dicho mi compañera, que se incluyen gastronomía, danza y varios monólogos. Bueno, más o menos la ropa que deberían de llevar nuestros participantes sería, pues, ropa muy antigua. Turbantes, chiladas. Cosas así. Los visitantes que vienen, pues, tendrán que permanecer callados y sin el móvil encendido. Y, pues, disfrutar de nuestro espectáculo. Hola, vamos a representar nuestro taller. Los que presentamos somos Natalia y yo, David Miza. El título del taller elegido somos el legado de Alán Balú. El número de alumnado somos 23. Los profesores que he comido en el taller son Macarena, Aitor, Antonio y Hilda. La canción Volando a Voy y Andalucía desde el cielo representa a Andalucía. ¿En qué consiste nuestro taller? Bueno, pues, nuestro taller consiste en una serie de cosas de Alán Balú cuando la tomaban los musulmanes y sobre las cosas que nos han dejado y las que seguimos utilizando hoy en día. ¿Cuál es el producto final? Pues, el producto final es un video introductorio en el que os explican lo que vais a tener que hacer en nuestro taller y luego cuatro pruebas que vais a tener que superar para el que más rápido os consiga conseguirá un premio. Los materiales que hemos utilizado han sido rotuladores, papel continuo, cartulinas y tijeras y tizas. Y, bueno, pues, ¿qué podréis ver en nuestro taller? Podréis ver un video introductorio, como ya he dicho antes, y luego cuatro tipos de pruebas, las que unas serán de una biografía, del monumento, etc. Y podréis aprender muchas cosas sobre Alán Balú. Hola, nosotros somos María Peinado y José Manuel Fontanilla. Os vamos a presentar un taller que se llama Sigue la Pista. El número de alumnos que lo forman son 27 y los profesores que coordinan el taller son Beatriz Ortega López, Victoria Gómez y David Castellano. Los aspectos del tema de la Tierra Integrada, Volando Hoy, Andalucía desde el cielo, presenta que estamos habiendo un mapa Andalucía con sus diferentes lugares emblemáticos. Y os preguntaréis, ¿en qué consiste el taller? Pues, el taller consiste en ir buscando diferentes pistas para encontrar diferentes lugares emblemáticos de cada provincia de Andalucía. Cuando encontréis o averigüéis el sitio emblemático, os daremos un QR que podréis escanear e ir a Google X para ver dónde está situado. Después, podéis pegar el QR en un mapa Andalucía que hemos hecho. El producto final es un mapa de Andalucía con diferentes QR que podrás escanear. Los materiales que hemos utilizado son lápices, colores, dispositivos electrónicos, etc. Las vestimentas que vamos a llevar son gabardinas, lupas, sombreros, cosas de disfraces.